Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un autobús con el cual puedes viajar por la superficie de Marte Vamos a verlo Este autobús escolar es un viaje virtual a través de la superficie del planeta rojo Es el primer vehículo de realidad virtual inmersiva que se ha construido jamás Puede simular 325 kilómetros cuadrados de la superficie de Marte al detalle Todas estas imágenes se ven a través de las ventanas y se mueven con coherencia según se mueva el autobús Pretende inspirar a las próximas generaciones a explorar más allá de nuestro planeta Pues nada, ya veis que no hace falta viajar a Marte para por lo menos parecer que estás en Marte Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas Porque así me echas a mí una manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!